Se han bendecido en el nombre del Señor. Quiero hacerte una invitación especial a la celebración del primer aniversario de la Iglesia Casa Discipular Restaurando a la familia que por honra del Señor y por su favor pastoreo junto a mi esposa la pastora Victoria Sintrón. Esta celebración de nuestro primer aniversario será desde el domingo 25 de septiembre al domingo 2 de octubre. Para nosotros es una bendición que pueda estar y celebrar. Estarán con nosotros en la administración el domingo 25 de septiembre el pastor Edwin Rivera. El martes 27 de septiembre estará con nosotros el pastor José Torres Arroyo. Y el jueves 29 de septiembre, para nosotros es una bendición y un honor y un privilegio, estará en la administración de la palabra nuestra madre espiritual y apóstol Wanda Rolón. Y terminaremos con un gran cierre el domingo 2 de octubre donde tendré el honor y la bendición de ser el exponente de la palabra. Así que te esperamos por allí, queremos que seas parte de esta celebración. Recuerda del 25 de septiembre al 2 de octubre, primer aniversario de la Iglesia Casa Discipular Restaurando a la familia en Guaynabo, Puerto Rico. Si quieres alguna otra información de cómo llegar a nuestra iglesia, te puedes comunicar al 787-532-7293. Será una bendición recibirte en el nombre de Jesús.